¿Saben quién sigue? Seguimos ¿Están esperando que llegue el nombre? ¡Don Luis! ¡Los asos! La última y nos vamos Pero no sé por qué No puedo olvidar lo que oscuro No sé respirar Ya no volvete a ver Ya no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé Con cada rito Me dice El rito mejor de mi vida Mi sueño sí Y yo no sé olvidar, como lo hiciste a tú, que has quedado clavado en mi pecho, como si fuera ayer. No sé cómo arrancar, tus besos de mi piel, eres tuya obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer. Y yo daría una vida, porque te andaba. No sé olvidar, como lo hiciste a tú, que has quedado clavado en mi pecho. Pero será, la forma de hallarle, hasta en soledad, ya lo sé. Quizás, amar es infinito un error, pero es imposible de hallar, que entienda el corazón. Y yo no sé olvidar, como lo hiciste a tú, que has quedado clavado en mi pecho, como si fuera ayer. No sé cómo arrancar, tus besos de mi piel, eres tuyo obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer. Y yo no sé olvidar, como lo hiciste a tú, que has quedado clavado en mi pecho. Y yo no sé olvidar, como lo hiciste a tú, que has quedado clavado en mi pecho. ¡Gracias!